Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania avanza lenta en su contraofensiva y Rusia niega haber perdido territorio. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Recuerde que al final de este video tenemos noticias para usted. Un video grabado con una cámara, el casco de un soldado ucraniano muestra un tiroteo en las trincheras cercanas a Vahmut. La tercera brigada de asalto de Azov, del ejército ucraniano, publicó la grabación en la que supuestamente se ve a miembros de la brigada organizando un asalto contra la 57 brigada motorizada del ejército ruso. En los últimos días, Ucrania ha afirmado estar avanzando en la zona cercana de Vahmut, pero los avances son lentos. Rusia no ha reconocido oficialmente los avances ucranianos y afirma haber infligido grandes pérdidas a las fuerzas de Kyu en las últimas 24 horas. El presidente Zelensky ha dedicado tiempo a entregar medallas a los soldados de la región de Donetsk. A su regreso también se detuvo en una gasolinera y posó para hacerse selfies con los habitantes de la zona. Hay informes no verificados de que las fuerzas ucranianas han cruzado el río de Dnipro y retomado territorio en la orilla izquierda de la provincia de Kherson. Mientras tanto, Moscú afirma que dos de sus casas interceptaron un avión de reconocimiento de la Royal Air Force británica y dos casas cuando entraban en el espacio aéreo ruso sobre el Mar Negro. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Vamos con más información. Noticias al día. Y el panorama de la guerra está cambiando luego de que el líder del grupo mercenario Warner, Yergeny Prigochin, desafiara al presidente ruso Vladimir Putin. Autoridades bielorrusas aseguran que Prigochin acordó irse a Bielorrus. Putin ha calificado las acciones de Warner como traición. Vamos justamente a Atlanta con mi compañero Gustavo Valdés aquí en Saludo. Gustavo, vaya giro que dio este conflicto bélico que inició Rusia en febrero del año pasado. Vaya, vaya giro. Adelante, adelante, Gustavo. Así es, Rey. Y lo interesante aquí es de que Ucrania, que ha sido el blanco de los ataques de Rusia, parece que no tuvo nada que ver. Esto comenzó la madrugada del viernes cuando Prigochin, el jefe del grupo Wagner, acusó a Rusia de atacar a uno de sus grupos. Esto desató una serie de acusaciones mutuas que resultaron con el presidente Vladimir Putin dando un discurso advirtiendo en contra de personas que lo que él consideraba actos de traición o de terrorismo. Al mismo tiempo, el grupo Wagner anunció que algunos de sus elementos estaban movilizándose hacia la capital, incluso tomaron posesión de una zona. Veamos el mapa en donde el grupo Wagner se estableció por unas 24 horas. Una ciudad importante porque es ahí en donde está el centro del comando sur de las fuerzas rusas, que son las que están encargadas de la invasión de Ucrania. Y comenzaban su avance a la capital. El camino que llevaban, lo vemos en este mapa, según el grupo Wagner, estaban a menos de 200 kilómetros para llegar a la capital. Y fue cuando ya había bloqueos en las carreteras de entrada a Moscú. Había una tensión elevada. Y fue cuando se anunció que el gobierno de Belarus hizo un trato en el que se resulta que el grupo se retira. Se le va a dar oportunidad a los miembros de este grupo de mercenarios a que se unan al ejército ruso, sin saber si está ahora el paradero de Progoshnik. ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar de opinión? Así lo explicó. Al darnos cuenta de toda la responsabilidad por el hecho de que la sangre rusa se derramará por uno de los lados, damos la vuelta a nuestras columnas y partimos a los campamentos, en dirección opuesta de acuerdo con el plan. Y ahora lo que no queda claro es cuál es el efecto en el poder de Putin en Rusia. Obviamente esto demostró que no tiene la fuerza que muchos creían, ya que el grupo pudo tomar fácilmente. Dicen que sin ningún disparo, esta ciudad tan importante, podían avanzar al parecer sin que nadie los bloqueara. Y esto pone en duda no solamente lo que el poder que tendría Putin en Rusia, sino lo que significa para la guerra en Ucrania. El presidente de ese país tomó la oportunidad para anunciar que recuperaron algunos territorios que había estado en posesión del ejército ruso y considera que ahora es cuando Rusia y el presidente se están dando cuenta de su error. La respuesta de los gobiernos aliados, Estados Unidos, los miembros de la OTAN, países europeos, fue un poco calmada porque no querían dar la impresión de dar alguna declaración que Rusia considerara como apoyo al grupo de mercenarios o de aprovecharse de la ocasión. La OTAN dijo que estaba monitoreando la situación, la comunidad europea estaba en situación de crisis, los países fronterizos estuvieron en alerta elevada. El presidente de Lituania dice que esto demuestra también otro de los errores que ha cometido Vladimir Putin. En Estados Unidos, los servicios de inteligencia informaron que tenían meses que habían detectado algún tipo de información que sugería que Progenci estaba planificando algún tipo de ataque en contra del Kremlin. Se estuvo monitoreando la situación de cerca. El presidente estuvo en Camp David con sus asesores tratando de ver qué es lo que sucede. Al parecer, el descontento ha sido de que el grupo Wagner, su jefe, no siente que Rusia les ha dado el apoyo suficiente. Tenía diferencias con el liderazgo en el Ministerio de Defensa. Pero ahora estas divisiones dejan una gran pregunta. Primero, ¿qué significa para el futuro de la invasión rusa en Ucrania? Y segundo, ¿qué significa para el futuro de Vladimir Putin? ¿Tiene el apoyo de sus fuerzas armadas? ¿Tiene el apoyo de la población? ¿Puede ser esta una oportunidad para que algún otro grupo opositor se levante? Esto es lo que van a estar monitoreando los grupos de inteligencia internacional en los próximos días, si no semanas, Rey. A weekend of chaos and drama in Russia. Mercenaries declared a mutiny and then called it off in under 24 hours. Evgeny Prigozhin issued a call for rebellion, the head of the Wagner mercenary group, accusing top Russian military commanders of gross mismanagement of the war in Ukraine. Then Prigozhin released video of an alleged Russian airstrike on a Wagner camp in Ukraine, demanding revenge. Russia's defense ministry denied the attack. And soon Russia's top prosecutor announced criminal charges against Prigozhin. Then, in the early hours of Saturday, Prigozhin followed through on his threats, sending his fighters across the border from Ukraine back into Russia. Footage surfaced at dawn, showing Wagner fighters surrounding the military headquarters in the southern Russian city of Rostov. Some locals stood nearby, watching. At around 7.30 a.m., Prigozhin was then shown dressing down senior Russian military leaders and issuing demands. Again, we came here. We want to receive the chief of general staff and Shoiga. Until they show up, until they show up, we are located here, blockading the city of Rostov, and we'll go to Moscow. Video showed columns of Wagner troops heading north towards the capital, along the way claiming control of military installations in the Voronezh region. Footage later showed at least one Russian helicopter narrowly avoiding a missile. At 10 a.m. Moscow time, Russian President Vladimir Putin made a televised address to the nation, calling the rebellion a stab in the back. All those who deliberately chose the path of treachery, who prepared an armed mutiny, who chose the path of blackmail and terrorist methods, will face inevitable punishment and will answer both to the law and to our people. The Kremlin announced counterterrorism measures, tightening security in Moscow. But by Saturday night, suddenly a Kremlin reversal. Putin's spokesman announced a deal. Prigozhin released an audio message saying his troops would turn around and go back to field camps to avoid shedding Russian blood. Supporters chanted Wagner as fighters drove out of Rostov, giving Prigozhin handshakes as he left in this SUV. The Kremlin says it's dropped charges and Prigozhin will go to Belarus, while promising his fighters' contracts with the Russian military. For now, a crisis apparently averted. But this very public betrayal and the mercenaries' short but unimpeded march on Moscow reveals deep weakness at the heart of the Putin regime. Ivan Watson, CNN. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. SHARE 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 SHARE